Les saludamos con el gusto de siempre desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, con esta impresionante imagen de su emblema, el reloj monumental. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más del programa Gaceta Social. Una rápida mirada a los eventos sociales que ocurren en la capital del estado de Hidalgo. Charrería mexicana, el deporte nacional por excelencia. La charrería es motivo de orgullo y tradición de la cultura mexicana. Su práctica combina la equitación con diversas formas de jaripeo, actividades secuestres y formas tradicionales de la ganadería. En México, la charrería es considerada como deporte nacional por excelencia desde que fue registrada en la Comisión Nacional del Deporte. Se realiza en lienzos charros, que son instalaciones especialmente diseñadas para su práctica, junto con un caballo y un jinete denominado charro. Tiene sus raíces en los estados de Hidalgo y Jalisco, convirtiéndose en una de las tradiciones mexicanas más representativas de nuestra cultura. Como escuela hípica, se origina en los llanos de Apan, en Hidalgo, en donde los hacendados y sus servidores de confianza hacían gala de supericia y destreza en el manejo de los animales, consumando útiles y valiosas maniobras con arrojo, valentía y pericia. En más de la historia de la charrería, es importante mencionar al famoso charro y torero mexicano Ponciano Díaz, originario de la hacienda de Atenco, la primera ganadería que se estableció en América, cuyas hazañas reconocemos por los corridos y canciones que le dedicaron. La charrería, por otra parte, está relacionada con la sastrería, sombrerería, platería, zapatería, fustería, talabartería, curtiduría, fabricación de zarapes, elaboración de reatas, herrajes, bordados y trabajos en pita. Así que adentrándose en el tema de la charrería, resulta interesante hasta para tomarlo como un tema de un programa cultural, incluso a nivel escolar, por tratarse de un valor histórico muy importante. La charrería fue declarada deporte nacional por el presidente de la república, don Manuel Ávila Camacho, e instituido el 14 de septiembre como día del charro. Bienvenidos a esta entrevista en el programa Gaceta Social de TV Hidalgo Bosa Imagen, Monserrat Vázquez Estrella, Reina de los Charros de Pachuca, Manuel Gálvez Cortés, presidente de la Asociación de Charros de Pachuca, y Gerardo Anselmo Mejía Arteaga, secretario de la Asociación de Charros de Pachuca. Continuamos en este programa Gaceta Social a través de TV Hidalgo Bosa Imagen, hoy estamos grabando nuevamente en el restaurante Rancho Viejo de esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, y bueno, pues, bienvenidos a esta sección, Charrería Mexicana, el deporte nacional por excelencia, y bueno, pues, qué gusto dar la bienvenida el día de hoy, primero a Monserrat Vázquez Estrella, Reina de los Charros de Pachuca, bienvenida. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, qué gusto también recibir a mi tocayo, Gerardo Anselmo Mejía Arteaga, él es secretario de los Charros de Pachuca. Tocayo, ahí está tu micrófono, tú ya tienes experiencia, la comunicación, bienvenido tocayo. Muchas gracias tocayo, muchas gracias a Gabriel, y desde luego a tu equipo de producción, con el gusto de saludar a nuestros amigos, a Mónica, a todos ellos. Bueno, y desde luego gracias a Gabriel Perales Arrieta, por este espacio que nos permites aquí en Rancho Viejo, y pues ya eres parte también del equipo, porque los programas Taurinos y los programas Charros siempre nos da a favor de acompañarnos, gracias. Gracias Gerardo, pues tú sabes que aquí tienen su casa, y más si se trata de hablar de la charrería, que es el deporte que nos gusta, y el deporte de la familia. Bienvenidos. Lo dividimos en dos partes, ¿no? Primero vamos a platicar de la historia de la charrería, y para eso pues tú eres un experto conocedor. Después platicaremos acerca de esta asociación de charros, las actividades que tienen pendientes, también sus actividades como reina, etcétera. Y bueno, casi siempre esa fecha asiaga para los mexicanos del 13 de agosto del 521, siempre viene a nuestra mente, porque después de la conquista de la gran Tenochtitlán, en esa fecha, pues hay una fusión de culturas, ¿no? La mexicana y la española. Inevitablemente, pues entonces, los españoles traen costumbres y cultura. Entre ellos, la fiesta de los toros, ya platicamos que la primera ganadería que se fundó aquí en México fue en Atenco. Juan Gutiérrez Altamirano, primo hermano de Hernán Cortés, funda la primera ganadería de Toro Bravo. ¿Y por qué menciono Atenco? Porque ahí nació Ponciano Díaz, el primer charro y torero mexicano. Y ahí arranca entonces, pues lo que es el deporte de la charrería, mencionando también Queapan, también la cuna de la charrería, y nos remitimos a esta, a este bajaje histórico, porque después de la conquista y del movimiento revolucionario, hay las haciendas, etcétera, y ahí los peones hacen labores de campo, en donde van ejecutando lo que sería después varios de las, de las suertes charros, ¿no, Tocayo? Entonces, nos situamos un poquito en el origen de la, de la charrería. Fíjate que importante que tocas ahorita ese punto, este, Gabriel Tocayo, aquí, este, con Monce. Hay un amigo que estuvo con nosotros hace aproximadamente veinte días, ahí en el día secundario de la charrería, en la segunda fase del estatal charro, Alfonso Reséndiz, donde está cambiando esta parte del origen de la charrería. Efectivamente es en el altiplano. Por las investigaciones que ha hecho este amigo, los primeros tusaderos y capaderos son en lo que era el territorio de Tepeapulco. Entonces, ahí nos cambia esa perspectiva, déjame decirte, Tocayo, que apenas estoy empezando a leer el libro, para hablar ahora sí, que como decimos en el ambiente charro, se digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Entonces, hasta en tanto tenga yo bien cimentado esta nueva investigación que nos orilla ahora a quizás cambiar el origen de la charrería, pero que más sin embargo sigue siendo el altiplano, sigue siendo el altiplano que, por supuesto, a la llegada precisamente de Europa por el territorio de la Veracruz y todo ello, pues a donde se llegan a establecer es en esas grandes planicies donde los pastizales se habla de más de un metro que medían los pastizales y que es por ello que ahí se empiezan a congregar y a establecer las primeras ganaderías. Bueno, hay un ex convento en Tepeapulco, el ex convento de San Francisco, ahí vivió Fray Bernalino de Sagún, que escribió la historia de la Nueva España. Y ahí hay un ruedo de 1540, lo que nos permite intuir que hubo fiesta charra y también pues fiesta taurina. Me parece que es el ruedo más antiguo que hay en la República, no estoy seguro, pero 1540 es una fecha muy antigua. Posiblemente entonces ahí, como tú bien dices, se reescribe la historia, pero como quiera que sea, pues está colindando con APA en el altiplano. Sí, sí, de alguna manera a nivel nacional, incluso la propia, porque ha habido controversia, ha habido controversia, de repente algunos compañeros, locutores de la federación o amigos charros nos dicen, no, 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 la cuna es Jalisco, no, que la cuna es Puebla. Sin más, yo les comento que la propia Federación Mexicana de Charrería en sus documentos establece Hidalgo como cuna del deporte nacional. Ahí me quito de toda controversia y profundización en pláticas a lo mejor no tan productivas con mis compañeros, que desde luego respeto, ¿no? Que desde luego respeto. Pero sí, efectivamente, recordar que incluso se decía de la ex-hacienda de aquí en los límites de Tolcayuca, en donde también se le considera parte del origen, del origen. Y recordar, por supuesto, a Fray Sebastián de Aparicio, cuyo cuerpo incorrupto se encuentra en la iglesia de San Francisco en Puebla de Los Ángeles. El hombre al que se le considera que enseña al originario, que enseña al indígena en las primeras tareas del campo, de la siembra, y también del manejo de ganado. Luego, entonces, nosotros en el ambiente de Charro consideramos a Fray Sebastián de Aparicio el padre de la charrería. Y es parte de lo que, sin duda alguna, también tenemos que tener bien presentes. Bueno, el presidente Manuel Ávila Camacho decreta el 14 de septiembre, Día del Charro. Bueno, ahí hay una situación. Desde luego, Abelardo L. Rodríguez empieza a establecer al deporte nacional como el deporte netamente mexicano. Desde ahí se empieza a conmemorar lo que es el 14 de septiembre, Día del Charro. Ávila Camacho lo fortalece porque hay que recordar que Ávila Camacho invita, convoca, a que en ese entonces, en 1942, la gente de a caballo y principalmente los charros, que se habla de 100 mil hombres a caballo en ese entonces, por una posible invasión alemana, por una posible invasión de los nazis. Ajá. Entonces, este, se aglutinan 100 mil hombres de a caballo, todos ellos, la mayoría de charros, para afrontar esa posible invasión que, al final de cuentas, no se da. No se da. Por ello es que en 1942, Manuel Ávila Camacho decreta a la charrería, este, y a los charros la reserva del ejército en el ramo de caballería. Por ello es que nosotros, los charros, en los desfiles cívico-militares, que en estos últimos dos años no ha habido, 16 de septiembre, somos quienes finalizamos, quienes terminamos las paradas de esos desfiles, el contingente charro. Bueno, Gabriel, le vamos a pasar el micrófono. No sé si es lo correcto, pero posiblemente ya en las haciendas, donde se hacían labores de campo, una suerte importante en la charrería tal vez nació en el proceso del herradero, ¿no? Cuando tenías que inmovilizar a la res para, para, este, errarla, ¿no? Allí nace una de las suertes, ¿no? Charra. Perdón, Tocayo. Se habla de que, este, la charrería que da, digo, perdón, la faena que da origen a la charrería es la terna, en donde precisamente se lazaba al toro. Antes, hoy tú vas a un lienzo charro y se mete al toro al cajón, se apretala, se jinetea y luego se ternea. En aquel entonces, a campo abierto, primero se lazaba para hacer esas tareas de errar, de marcar el ganado y de capar, y de capar. Porque también se habla, y coincide la cifra, de que en ese entonces había alrededor de cien mil cabezas de ganado, cuando se empieza a extender. Entonces, se entrelazaban, se cruzaban, entonces ya no sabía Gabriel cuál eran sus toros, Gerardo ya no sabía cuál. Entonces, había que practicar lo que ya en Europa se hacía, al rojo vivo el fierro, con las iniciales, ya sea del nombre del rancho, de la hacienda o del propietario, era marcar el ganado, para poder distinguir, ah, este es de Pancho, este es de Pedro, este es de Juanito, XX. Entonces, es la que se supone da origen a la charrería, la terna en el ruedo. Y ya marcado, ya capado, pues no faltó por ahí que la travesura, este, era pretalar, para montar, para jinetear, para sentir esa adrenalina. Aunque yo he llegado a comentar, incluso en las narrativas, Gabriel, tú que bien sabes de esto de la charrería. Posiblemente no sea la que da origen a nuestro deporte nacional, porque para hacer el lazo cabecero, el pial de ruedo que era rendir al toro, rendirlo de costillera y paleta para poder marcarlo y caparlo, primeramente se tuvo que amansar un caballo, una yegua. A lo que llamamos, a lo que correctamente se debe decir, este, la yegua cerril, porque precisamente cuando empieza, cuando llega el ganado y se empieza a extender por nuestras montañas, por nuestros cerros, para bajarlo, miran, bájate las yeguas del cerro. Entonces, cuando yo incluso narro en las charreadas, este, cuando se jinetea una yegua, o sea, pialea, la yegua cerril, que para mí es lo más correcto. Entonces, este, primero se tuvo que amansar a esos caballos mostrencos o, este, brutos, aunque no está mala palabra, de repente algunos dicen, oye, bruto, como que se llama la palabra. En España se les llamaba, brutos, precisamente los caballos perdidos a los caballos mostrencos. Tráete al caballo bruto, al caballo perdido, al caballo mostrenco, el que andaba en el cerro, el que andaba por ahí, tráetelo, ¿por qué? Porque había que amansar, arrendar, marcar. Las tareas de sanidad, las tareas de sanidad son las que hacen que surja esto. En las, en los potros, o en las yeguas cerriles, era tuzar, desgarrapatar, porque bajaban precisamente a los tianguis, a los mercados, este, a ofrecer el ganado. Los ruedos se empezaron a hacer de polines, de tablas y demás, precisamente en un momento dado, aparte de las tareas de sanidad, este, para ver, por ejemplo, si Rancho Viejo era mejor que Rancho de atrás o Rancho de enfrente, o eran esas competiciones amistosas, amistosas, donde a ver quién tenía los mejores vaqueros en ese entonces, aún todavía no vestidos de charro, y así se empiezan a dar este, estas tareas que hoy, dignamente, es un deporte que a partir del primero de diciembre de dos mil dieciséis, está considerado por la UNESCO, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Gabriel, por favor, adelante. Sí, claro, pues, totalmente de acuerdo con lo que comenta Gerardo, yo también coincido que para poder hacer la terna, o para poder rendir al toro, para marcarlo y caparlo, pues primero tendría que tener uno arrendado a su caballo, para poder hacer esa tarea, y es por eso que hoy ya en la charrería, ya en un deporte reglamentado, lleva un orden que inicia con el desfile, con la marcha de Zacatecas, la marcha de Zacatecas también tiene su historia, fue con la que entró el ejército del general Francisco Villa a tomar Zacatecas, pero bueno, entonces, ahora en el deporte federado y reglamentado se inicia con el desfile, se sigue con la cala de caballo, que se demuestra la rienda de la bestia en este caso, se sigue con los piales, que en este caso es, me imagino que era también, bueno, los piales, para quien no sepa, consiste en lazar los cuartos traseros de la yegua, para quitarles un poquito el poder, la fuerza. Continuamos con las colas, que en este caso también es derribar al novillo, también era para quitarles un poquito la fuerza al poder, y seguíamos ya entonces con la faena de la terna, que digamos, ya con el toro un poquito más rendido o golpeado, pues facilitaba hacer esta labor. Entonces, bueno, la historia nos dice que fue aquí en los llanos de Apan, otros dicen que en Jalisco, como dices, pero bueno, aquí en Hidalgo, aquí hay mucha charrería, eso es lo que es la realidad. Bueno, pues ahora platicamos contigo, ¿no? Primero, felicitarte por ser la reina de los charros, desde luego preguntarte cómo es que nace en ti el gusto por la charrería. Pues desde muy chica, realmente mi familia nunca ha sido de caballos. Yo desde muy chica iba a los lienzos, veía las ferias de escaramuzas, las charreadas, y desde ahí me nació el amor. Desde que era una niña comencé a practicarlo, empecé con varios equipos, y pues ahora está la oportunidad de estar aquí, ser la representante de la Asociación de Charros de Pachuca, que es una de las más importantes a nivel nacional. Y bueno, qué más que ser de aquí, de este bello estado de Hidalgo, que es cuna de la charrería. Bueno, y dentro de las actividades de la reina, ¿cuáles podemos mencionar, entre otras, de las que vas a realizar en… pues vas iniciando, ¿verdad?, en tu gestión. Así es, apenas les platico un poco, Gabriel y Gerardo, tomé posesión el 15 de septiembre, se llevó a cabo la coronación, el baile de reinas, el cambio de mesa directiva, y pues bueno, voy iniciando. Entonces, se tiene un plan de trabajo establecido con la mesa directiva, en la cual pues son movimientos para motivar a la gente, para invitarlos, para que conozcan el deporte, trabajar por ejemplo de la mano con otras reinas de otros estados, también con la reina de la unión del estado de Hidalgo, que es una amiga, muy buena amiga mía, que es esta Nora. Entonces, son bastantes trabajos durante el año, en la cual, por ejemplo, se pretende abrir a nivel estado la escuela de charrería, para niños, para jóvenes, para adultos, en la cual pues tenemos muy buenos instructores de parte de las escaramuzas y de los charros también. No sé si esté en lo correcto, ¿no? Pero si la charrería es el deporte nacional, a mí me parece que hace mucha falta la difusión, ¿verdad? A través de diferentes medios, ahora con las redes sociales, pero pues muy importante las escuelas charras, ¿no? Si no, las nuevas generaciones no tienen espacios para ello, ¿no? ¿Te parece? Así es, esto es de tradición, de cultura, que como tú lo dices, va pasando de generación en generación. Entonces, ahorita es lo que estamos trabajando durante el año, siempre y cuando igual la pandemia nos permita también. Ahora, para que alguien se aficione o le dé gusto a algún deporte, necesitas saber lo que estás viendo, necesitas documentarte, necesitas informarte, si no, pues no te nace la afición porque no entiendes lo que está pasando ahí, ¿no? Igual que en la fiesta taurina, ¿no? Gente que va a los toros y no siquiera sabe los tercios, etcétera, ¿no? Lo mismo con la charrería, ¿no? Hablando de la mujer, por ejemplo, las suertes de la charrería, cala de caballo, manganas a pie, piales en el lienzo, coleadero, manganas a caballo, terna en el ruedo, jineteo de toro, paso de la muerte, jineteo de yegua y escaramuza, ahí es donde la mujer participa muy activamente, ¿no? En una fiesta charra, en una charreada. Así es, nosotros tenemos, normalmente son ferias de escaramuzas, no es tanto una charreada porque eso es más de los varones, de los hombres, para nuestra suerte también son ferias de escaramuzas, son congresos nacionales, que ahora ya se acerca el de Aguascalientes, en la cual pues participan ocho niñas vestidas de adelita, siempre y cuando cumplan con el reglamento que nos pone la Federación Mexicana de Charrería, y pues bueno, se hacen ciertos tipos de cruces, de giros, diferentes tipos de rutina. De alguna manera, fíjate que las escaramuzas tienen la facultad de bautizar, por así decir, sus ejercicios. Un ejemplo, una escaramuza puede ponerle el nombre a sus ejercicios, a lo mejor de nombres de haciendas, de artistas, de juguetes tradicionales mexicanos, que el garapiñado, que el, no sé, la palanqueta, que X, ¿no? Así como también las mujeres que de repente pues siempre están bien enamoradas de los cantantes, que este ejercicio se llama el Alejandro Fernández, que este se llama el Nito Aceves, que este se llama el Chiringas, o sea, así, tienen esa facultad de ponerle. Desde luego, siempre y cuando cumpliendo, y desde luego Montserrat sabe mucho más que yo de esto, cumpliendo con los ejercicios que normalmente les establece su reglamento, que es cumplir con cruces, con coladeras, con abanicos, y todo esto que sin duda ella te puede platicar mejor. Bueno, a ver, adelante. Pues mira, la rutina son diferentes tipos de ejercicios, es muy amplio el reglamento para definir los ejercicios, pero pues como comentaba Gerardo, basa de cruces, basa de giros, basa de un compuesto, un combinado, la coladera, el abanico, entre otros. Bueno, hace algunos años, en el Radio y Televisión Hidalgo, entrevisté a don Aquilino Aguilar, ¿no? Y después a Rafael, el cookie, que fue campeón en charro completo, ¿no? Gracias. Y entonces son símbolos de la charrería, ¿no?, hidalguense, ¿no? Actualmente, ¿qué nos comentas, Tocayo, de los mejores charros? Digo, dicho sea con todo respeto, ¿no?, porque también en la charrería, como en el fútbol, en el béisbol, siempre hay estatus y hay el campeón, etcétera, etcétera. Coméntanos de algunos nombres de charros importantes de Hidalgo. Bueno, fíjate que, este, hay que mencionar, don Aquilino Aguilar fue campeón en cinco ocasiones de charro completo a nivel nacional. Fue el hombre que, el poeta de la charrería, donde el fin Sánchez Juárez llamara el hombre de leyenda y de romance, originario de Tepatepec Hidalgo. El hombre que, este, fuera más allá del charco, en ese entonces con doña, la esposa de Luis Echeverría, Ester Zuno de Echeverría. Y, este, y anduvieron en la Unión Americana, en el sur, en Europa y demás. Campeón, charro completo. Luego, su hijo, el Kukis Aguilar, famoso, también llegó a ser campeón charro completo. Si no mal recuerdo, en una o dos ocasiones. Pero déjame decirte que Kukis Aguilar lleva cuatro campeonatos nacionales de charro completo categoría mayor. O sea, fue campeón, charro completo, en la categoría abierta, la categoría tradicional. Pero también, ya como ahora en todo, pues también, este, ya tenemos la, la cuestión de los charros mayores, que son arriba de los, eh, cuarenta y ocho años, que participan en equipos y todo, ya exclusivamente en esa categoría. Y en esa categoría, Kukis Aguilar ha sido ya campeón nacional charro completo, en cuatro ocasiones. Y en este año 2021 apenas tendrá 20 días, un mes, que concluyó ya nuestro campeonato estatal, que llevó el nombre de don Antonio López Ortiz. El que quedó campeón de charro completo es el hijo de Kukis Aguilar. Y hablarte de otro campeón nacional charro completo, Napoleón Reséndiz, hijo de don Napoleón Reséndiz, de, que sube mucho tiempo con charros de Huichapan. Ahorita Napoleón está con Rancho Las Amazonas, pero también es un charro completo de Hidalgo, que fue campeón en el año 2000 aquí en Pachuca, y que junto con Jorge Rojo, el Zurdo Basurto, y todos ellos, ha sido el único equipo campeón a nivel nacional, charros de Huichapan, en 1999, en el pabellón Don Vasco, en Michoacán. Muy bien. Gabriel, adelante. Claro, ahí, este, también en ese nacional, en el 99, también se trajeron el primer lugar de charro completo, con el Mere López. Entonces, se llevaron el, este equipo, Huichapan, se llevó el primer lugar por equipo, y el primer lugar en charro completo. Hablando un poquito más de los, aquí en Hidalgo hay muchos charros muy, muy, muy buenos, es una gran tradición charra la que hay. Yo aprovecho el comercial, por ejemplo, ahorita comentaba Gerardo de Don Aquilino, que es un charrafo, es un charrazo, ¿no? O fue un charrazo. Sus hijos, todos. Yo tengo también, mi tío abuelo, Don Refugio Arrieta, también fue de los primeros en ir a Europa. Él tuvo la oportunidad de estar en las ventas, haciendo un espectáculo de charrería. Y aprovecho también, para mandar una felicitación a mi tío y a mi primo, Marcelo Arrieta, quienes en el pasado estatal de la Ciudad de México, se trajeron el primer lugar en Terna, primer lugar en Lazo Cabecero y primer lugar en el Pial de Ruedo. Una felicitación a mis tíos. Y hay infinidad de charros. Hay otro charro que también tiene tres campeonatos nacionales de charro completo, que a lo mejor no es nacido en Hidalgo, pero es más pachuqueño que los pastes. Y me refiero al Pinolillo, José Luis Méndez, también tres veces campeón, charro completo. Y bueno, sería, nos llevaríamos varios programas para hablar aquí de grandes personalidades que ha dado la charrería, Gerardo. Bueno, pero se me hace un poquito extraño que si me hablas de las ventas en Madrid, que es la Catedral del Toreo en el mundo, ¿cómo llegaron ahí los charros mexicanos? Bueno, pues ahí están las anécdotas. Al parecer, por lo que platican, fueron más de tres meses en barco, con caballos, pues algunos de los que llevaban llegaron y otros se murieron en el trayecto, pero bueno, la travesía se hizo y fueron hasta Europa a exhibir lo que es la charrería. Qué interesante. Hablando de don Refugio Arrieta, don Cuco Arrieta, famosísimo, era un hombre no muy alto, este, pero era un charrazo. Este, ¿a qué voy con esto? Que yo sé, seguramente él me lo confirmará o no, que incluso don Cuco Arrieta dobló a don Pedro Infante en algunas de sus películas, en donde salía haciendo faenas charras. Así es, fue él y don Miguel Ara también, don Miguel Ara fueron los que doblaron a a Pedro Infante en algunas películas. Y en ese don Miguel Ara también a Jorge Negrete. Así es, entonces imagínate en aquella época del cine de oro. Que acabo de platicar con Roberto Olvera, porque hace muchos años, ya ni les digo cuántos, lo entrevisté igual para el Canal 3. Y entonces Roberto Olvera, igual que tú, siempre han sido una institución en la narrativa, en la narración, ¿verdad? Y el conocimiento de la fiesta charra. Le enviamos saludos a Roberto Olvera y a su familia en Ciudad Sagún. Está enfermo porque queríamos hacerle un reconocimiento, pero me comenta que no puede desplazarse. Saludos para él, ¿verdad? Y nuestros respetos y reconocimiento. Sí, sin duda alguna. Y dalguense. Sí, 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 efectivamente, este, vaya, fue un locutor que duró muchos años, incluso a la fecha creo que sigue escribiendo en el Sol de Hidalgo, no sé. Pero este, creo que no fue charro, pero sí fue un buen locutor, un buen locutor. Mis respetos para él, como para muchos anteriores de los que yo aprendí, como este, Ismael Arteaga de allá del rumbo de progreso de Obregón, el propio don Gastón Valdespino, que fue presidente de Tolcayuca, que fueron de los primeros que yo empecé a ver. Hay que reconocerlo, y miren, mañana empieza la excelencia charra, aquí en Pachuca, y van a ser 11 días de la mejor charrería de México. El hombre, y tengo que decirlo así abiertamente, el hombre que ha traído los congresos nacionales de charros a Pachuca, de la era contemporánea, 1980, 1985, 2000, 2010, 2017, se llama Jorge Rojo García de Alba. Luego entonces, este, pues, digo, es la familia que ha dado mucho impulso, mucho apoyo. Yo creo que valdría la pena que hicieran ustedes, que conocen de charrería, un programa, ¿no?, de charros para David Alba, ¿no? Tendríamos un muy buen locutor, además que es de los más importantes de la federación, es un honor y tenerlo aquí. No, muchas gracias. Y que nos apoya a todos, tanto a las damas charras, como a los compañeros charros también. Sí, y antes de que terminemos el programa, este, quiero, Tocayo, que de ahí le pienses en algunas rimas, se llaman así, con algunas rimas, algunos dichos, ¿no? Con eso nos vamos a despedir, espérate tantito, aguántate. Ya quiere empezar a rimar. Bueno, Gabriel, pues, algún comentario final en esa charla que hemos tenido el día de hoy. Gracias, Gerardo. No, pues, agradecer que nos acompañen hoy aquí en esta su casa, el restaurante Rancho Viejo. Un gusto saludar aquí a Gerardo, amigo de toda la vida, de mis tíos, de, en fin, de toda la vida. A la reina, bienvenida, muy guapa, felicidades, enhorabuena. Y, Gerardo, pues, esta es tu casa, todo el auditorio, saludos. Y a los que no han ido, vayan a las charreadas. Y es un ambiente 100% familiar. Como lo dice Gerardo, mañana inicia uno de los torneos más importantes en el país. Así que no se lo pierdan. Excelencia Charra. Gracias. Oye, también saludos al presidente, ¿no? Sí, perdón, este, anda muy trabajoso ese presidente. Quién sabe dónde anda, pero trabaja mucho. Manuel Galvez Cortés, ¿verdad? Manuel Galvez Cortés. Saludos a quien, a partir de la noche, de la noche del 15 de septiembre, junto con Monse, tomaron posesión de él como presidente, Monse como reina, de la decana de la charrería en Hidalgo, Charros de Pachuca. Bueno, entonces, ¿alguna otra actividad que van a tener? Ya nos platicaste, ¿no? Mira, se acerca, este, hay, se está haciendo charrería, desde luego, tratando de conservar las medidas sanitarias en todos lados. Hay que reconocer que ahorita la excelencia Charra, pues, quienes somos parte de la familia, estamos ávidos de ver buen nivel de nuestro deporte. Y luego se viene el quinto torneo del Centenario en Querétaro, en el Rancho El Pitallo. Y luego se viene el Congreso Nacional en Aguascalientes. Hay nueve equipos de Hidalgo que van al Congreso Nacional en Aguascalientes, dado las eliminatorias que primeramente se hicieron del primer estatal y segundo estatal. Y el que ya tiene pase directo es desde 2019, porque hay que recordar que tenemos un equipo campeón nacional en Hidalgo actualmente. En 2019 queda campeón el equipo Tres Generaciones de Tetepango, el Trébol Tres Generaciones de la familia Estrada. Siguen siendo campeones porque en el 2020 no hubo Congreso Nacional. Ellos son los campeones nacionales de la categoría tradicional, de la categoría AA. Entonces, tienen su pase directo. De ahí en fuera va el campeón de cada estado. En este caso, el campeón de este año fue el Gallito Jico. Y de ahí están equipos, en segundo lugar, la Aquilino Aguilar Moreno de Cukis Aguilar. Está también la Francisco I. Madero también de Tepa de Isidro Aguilar. Están ahorita, déjenme recordar, Nopala, La Bóveda. Son nueve equipos de Hidalgo que independientemente del campeón que les comento de 2019, van a este Congreso Nacional. Entonces, hay una buena representación de equipos de Hidalgo para la charrería y que esperemos que a todos les vaya bien. Montserrat, muchas gracias. Algo más que quieras agregar y te deseamos mucho éxito en tu gestión. Muchas gracias, pues esperemos poder seguir participando aquí, Gerardo, en tu programa, que estamos encantadísimos, tanto Gerardo como Gabriel, de participar contigo. Y pues recordemos que la charrería es de índole familiar. Entonces, se van a estar viniendo varios proyectos a lo largo del año, porque bueno, cabe recalcar que ahora la mesa directiva normalmente era de un año. Entonces, por esta nueva mesa directiva va a ser 2021-2023. Entonces, vamos a tener un muy buen tiempo para mejorar las cosas en la charrería y hacer unos muy buenos trabajos. Y pues bueno, los vamos a estar invitando próximamente a lo que se venga. Y Gabriel, muchas gracias por tan bonito lugar, por la atención y muchas gracias. Tocayo, muchas gracias. Ahorita nos despedimos con unas rimas. Oye, me acuerdo cuando estábamos en la secundaria y en la prepa, pues pasábamos a comprar ahí unas tortas. Tocayo. ¿Todavía existe? Todavía. ¿Chinos? Los invitamos a Fuente de Sodas Chinos. Antes, hace muchos años, Lalos. Era de don Jorge Eduardo Rivero Hoskin. Mi padre era empleado y ya después se compró la parte de la contraesquina. Y ya de ahí tenemos 37 años en lo que es Fuente de Sodas Chinos. Fíjate. Oye, muy sabrosas, ¿eh? Muy caras, pero muy sabrosas. No sé, hace comercial, sí, como que no estuvo bueno. Lo bueno cuesta, Tocayo. Y mi Tocayo lo sabe, ¿eh? Mi Tocayo lo sabe. Bueno, a ver, entonces, ¿alguna rima, Tocayo? Mira, no te voy a decir una rima, te voy a decir algo que es de tu servidor y que se lo dediqué a las escaramuzas desde hace algunos años. Y esto que dice así. Hermoso ramillete de flores de distintos aromas y colores. Cada una con un sello singular que a más de uno nos hace suspirar. Cada una dejando una huella, una historia que contar. Lo mismo en la charreada o en desfile de fiesta nacional. Te pude ver en el tordillo, en el retinto o alazán. En tu yegua consentida, en esa, en esa que jamás vas a olvidar. En el lienzo de la vida siempre te he visto avanzar. Nunca te detienes, nunca un paso atrás. A la reina de la casa, aquella que nos ha hecho soñar, que Dios bendiga su camino, que Dios bendiga su hogar. Esto fue Palacios Caranoces. Gabriel, muchas gracias. Vamos a repetir dónde estás ubicado. Después de 27 años, reabre el rancho viejo, ¿no? Así es, después de 27 años, estamos nuevamente aquí, ahora ubicados en Vía Madeiras, en Boulevard Nuevo Hidalgo. Visítenos, les va a gustar. Es un restaurante 100% mexicano. Y con temática, charro, taurina. Muchas gracias a todos. Gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes que son tan amables de acompañarnos en el programa de Gaceta Social de Té Vidalgo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.